hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 432 y hay que ver lo rápido que pasa el tiempo así es en un momento en un suspiro en un abrir y cerrar de ojos nos hemos levantado como aquel que no quiere un año entero y es que exactamente el 18 de octubre del 2021 te estaba hablando de que daba mi adiós a bim y mi entrada a neobim hoy un año después te tengo que hablar que se ha consolidado completamente neobim en mi flujo de trabajo personal eso sí las cosas como son en mi flujo de trabajo personal en el profesional y por determinadas razones que no vienen al caso no tengo la posibilidad de utilizar neobim y en este caso pues estoy utilizando una triada de herramientas idea para desarrollar con java piechar para desarrollar con python y bash y visual studio code para desarrollar con php ya ves que barro todos los aspectos los espectros posibles en lo que se refiere al la faceta profesional sin embargo en la faceta personal tanto para desarrollar con java con rast con javascript con php con con cualquier lenguaje por supuesto con python mi herramienta es neobim y no solamente para éstas sino como ya puedes imaginarte para todos los documentos que redacto con markdown también se ha convertido en la herramienta fundamental en el episodio 325 en el que le di el adiós a bim tras varios meses de haber estado probando neobim te hablé de las razones que me habían llevado y que me habían impulsado a trabajar con bim básicamente la facilidad de movimiento a lo largo y ancho del documento básicamente lo que se refiere a los atajos de teclado tan es así que lo tengo tengo complementos tanto en piechar como en idea como en visual studio code para aún estando trabajando con esos editores seguir utilizando los modos y seguir utilizando los atajos de teclado que utilizo con bim y con neobim por extensión evidentemente pero no solamente esto es lo que me ha llevado a utilizar neobim son básicamente los complementos los que han hecho que mi flujo de trabajo dentro de neobim sean increíblemente cómodos me encuentre como pez en el agua nunca mejor dicho la cosa es así son determinados complementos algunos de los complementos que ya te hablé en el episodio 325 y algunos otros que te voy a hablar en este episodio básicamente yo creo que toda la revolución que se ha producido durante este tiempo para la adopción de bim ha sido ese cambio que hicieron los desarrolladores de neobim adoptando lua como lenguaje de scripting para hacer todos los complementos que forman parte del ecosistema de neobim pero además tienen algunas otras características como puede ser el trisiter que es lo que mejora significativamente el resaltado de sintaxis como puede ser el lsp que es el protocolo de lenguaje el servidor de protocolo de lenguaje que facilita enormemente la integración con distintos lenguajes de programación y como bien sabes y como me has escuchado en repetidas ocasiones pues barro diferentes aspectos entonces tener la posibilidad de coordinar python rast php java javascript en un mismo entorno pues me facilita mucho más mi desarrollo que cuando lo tengo que hacer en la faceta profesional lo cierto es que estoy encantado pero no solamente esto también hay otras herramientas como pueden ser telescope y gitsings aunque esto ya te lo voy a decir con un poco de entrecomillado porque ya van a intervenir los otros complementos que actualmente se han convertido en bueno básicamente en mi flujo de trabajo habitual creo que instalados ahora mismo habrá unos 20 o 30 complementos pero además esos complementos se traen más complementos adicionales con lo cual yo creo que al final vienen a ser como unos 50 complementos los que tengo instalado esto en otros entornos de desarrollo como puede ser visual studio code significa una lentitud prácticamente insoportable sin embargo neobeam a pesar de todos los complementos que te estoy diciendo se mueve como pez en el agua es una barbaridad tanto para el desarrollo como para escribir para escribir con marda es muy cómodo es increíblemente cómodo y por supuesto y esto es las grandes ventajas que trae neobeam con la gran cantidad el gran ecosistema de complementos que tiene es la adaptación que básicamente lo que consigues es que neobeam se adapte exactamente a tu flujo de trabajo y no que tú te tengas que adaptar a el flujo de trabajo del editor y yo creo que aquí es donde radica exactamente las grandes ventajas que nos ofrece neobeam o incluso que nos ofrecen linux linux frente a otros entornos de frente a otros sistemas operativos o mejor dicho no o kde o la combinación no kde etcétera etcétera te ofrecen algo que el resto de entornos de escritorio el resto de sistemas operativos no te van a ofrecer y es que tú te adaptas al sistema operativo en el caso de macos o de windows y en el caso de linux es linux el que se adapta a tu flujo de trabajo entre comillas quiero decir básicamente tienes que hacer un gran trabajo y esto es lo mismo que sucede con neobeam si quieres que tu entorno de trabajo si quieres que tu editor de código exactamente se adapte a tu flujo de trabajo lo que tienes que hacer por supuesto es personalizarlo y esto lleva mucho tiempo mucho tiempo y un proceso largo de hecho si sigues un poco mis dos files si sigues mis archivos de configuración que los puedes encontrar en atareado en github barra atareado barra dot files ahí verás que prácticamente día sí día no o a lo mejor estas últimas semanas no por lo que te contaré un poco más adelante pero básicamente durante el tiempo normal lo que te vas a encontrar es que prácticamente casi todos los días o casi todas las semanas cambio los archivos de configuración y en ese cambio de los archivos de configuración está incluido los cambios que hago a neo beam que son prácticamente continuos suelo probar distintos temas para ver qué tema se adapta mejor a mi forma de trabajo que cómo te diría que me entra mejor que estoy más cómodo que cómo me encuentro más relajado cómo es aquel tema que me permite trabajar con más facilidad y luego además de esto voy probando distintos complementos y además los pruebo uno detrás de otro y cuando leo en cualquier sitio algún nuevo complemento lo pruebo veo si se adapta a mi flujo de trabajo si permite cambiar uno si permite cambiar otro en fin que voy haciendo muchísimos cambios así por ejemplo aparte de los que tienes en el vídeo perdón en el podcast 325 te hablé de dos como puede ser gitzing y como puede ser galaxy line esos dos ya los he sustituido en el caso de gitzing aunque lo tengo incorporado he añadido la posibilidad de utilizar directamente desde beam bueno desde neo beam late see git late see git es un editor un editor no un sistema una aplicación que se integra perfectamente con neo beam y que te permite hacer todas las operaciones que tienes que hacer habitualmente con git qué operaciones son estas bueno pues las operaciones de hacer un commit subir una rama a main en fin todo esto lo puedes hacer de una manera súper visual y además con atajos de teclado con lo cual esto es fundamental esta es una de las que incorporado hace ya bastante tiempo yo creo que prácticamente te diría que hace un año que ya está casi formando parte del stack y aparte de esta la otra es a ver si si lo encuentro antes de decirte otra cosa que no es pero se llama feline feline o supongo bueno no no te sé decir ahora exactamente cómo sería pero básicamente eso feline es un complemento que sustituye a galaxy line y por qué pues bueno porque galaxy line en su momento se quedó un poco estancada y lo estaba utilizando sobre todo porque galaxy line me daba la oportunidad de mostrar el número de palabras que había escrito en un documento sin embargo con feline pues inicialmente no podía pero lo conseguí solucionar lo conseguí solucionar y ya tengo creo que lo hice yo por mi cuenta que donde aparecen las palabras aparte de esto decirte primero para empezar y por ir contándote un poco un poco paso a paso cada uno de los complementos el primero de los de los complementos que utilizo y esta es indispensable indispensable y yo creo que es el complemento más extendido sobre todo me refiero al complemento más extendido para instalar complementos es decir el gestor de complementos más extendido es packer o por lo menos es lo que yo tengo packer funciona de maravilla y te permite hacer la instalación del resto de complementos de una manera súper sencilla es muy intuitivo sobre todo en el momento que has hecho dos o tres a partir de ahí ya todo es coser y cantar el siguiente el siguiente de los complementos que he utilizado y que ya se ha convertido con diferencia en otro de los complementos indispensables es NeoTree NeoTree es el típico panel que aparece en la parte derecha donde verás todos los archivos que forman parte del proyecto del proyecto que te encuentras este complemento te permite no solamente verlos sino por supuesto abrir cualquiera de los archivos que forman parte del proyecto te permite añadir nuevos archivos te permite borrar archivos te permite renombrar archivos todo eso lo puedes hacer directamente desde el panel fundamental fundamental y por otro lado otro que añadí también recientemente era sidebar que lo que te permite es ver información referente al proyecto pues los métodos por ejemplo en el caso de rast te permite ver los métodos que estás utilizando en fin te permite ver información con contextual referente al proyecto referente al archivo que tienes no solamente esto de verlo sino que también por supuesto te permite desplazarte a lo largo de él otros complementos interesantes Autoperse Autoperse lo que te permite es o te facilita el emparejamiento es decir que cuando abres un paréntesis te pone el opuesto cuando abres un corchete el opuesto cuando abres una llave el opuesto y así sucesivamente por supuesto y esto ya lo conté anteriormente tienes el trisiter que lo que te lo que te permite es mejorar la integración de los distintos lenguajes es decir el resaltado de sintaxis lo mejora muchísimo últimamente estoy teniendo algún problema con markdown que dependiendo de qué me muestra las cursivas o no me las muestra etcétera etcétera pero con el resto de lenguajes con python con java con php con ras funciona perfectamente y con markdown salvo estos detallitos que te estoy diciendo y que seguro que voy a resolver pronto pues todo funciona fantástico el siguiente tema o el siguiente complemento que tengo instalado es un tema que se llama ayu este lo vengo arrastrando desde hace más de un año y desde antes de bim incluso exactamente incluso antes de neo bim también lo tengo instalado por supuesto en visual studio code también lo tengo instalado en pycharm lo tengo instalado en todos los sitios porque es un tema donde el resaltado de sintaxis es muy llamativo donde fácilmente y de un solo vistazo tienes claro las distintas partes que forman tu código el código que estás desarrollando más cosas interesantes por supuesto lsp config y todo lo que se refiere a la lsp ahí tengo una configuración bastante detallada para cada lenguaje de programación y para cada protocolo que estoy utilizando aparte de esto tengo un complemento que me como te diría yo me ayuda me ayuda a documentar todo el texto que estoy o todo el código que voy escribiendo últimamente me he viciado mucho con rast y no estoy documentando todo lo que debería de documentar pero bueno espero que conforme se me vaya ese ansia de desarrollar con rast que ya te hablaré la próxima semana seguro de todo esto pues empezaré a documentar y todo esto volverá a sus cauces habituales dicho esto decirte que estoy utilizando un complemento que se llama nbim cmp que es el de autocompletado hasta el momento hasta bueno hasta el momento cuando empecé yo creo que con este con el episodio 325 ya había empezado con él y era un ¿cómo se llama? un complemento que sustituye a cock a conqueror of completion a mí con cock nunca me terminó de funcionar probablemente porque no le dediqué el tiempo que tocaba a la configuración de él como si le he dedicado a nbim cmp que es el autocompletado perfecto funciona de maravilla es una auténtica pasada vaya no he tenido ningún problema con él me vaya sabe exactamente lo que voy a escribir es una pasada y además te permite organizar por sugerencias snippets código y o sea código que te sugiere por el lsp que también está integrado dentro del autocomplet y no solamente eso no solamente por el lsp sino también por el código o por el texto que está en el mismo buffer donde estás trabajando otra de las herramientas que te recomiendo muy mucho es friendly snippets estos son una serie de snippets de códigos es decir trozo de código que te ayudan a escribir código más rápido por ejemplo tienes para en el caso de python para escribir una clase pues simplemente te sugiere y tú ya realices el autocompletado para escribir un método para escribir una función todo eso lo tienes preparado para hacerlo o por ejemplo trozos de código para hacer un if bueno en el caso de python es un if a ver un if then sí estoy ahora un poco despistado en fin para introducir condicionales flujos bucles etcétera etcétera más cosas interesantes que tengo por aquí como te he dicho anteriormente feline que funciona súper bien y que vaya te recomiendo básicamente que le pegas un vistazo a la configuración que tengo de feline porque seguro que te va se va a acoplar muy bien a tu flujo de trabajo y otro que incorporado recientemente es cocline cocline es un complemento que lo que te permite es moverte de forma muy rápida entre los diferentes buffers que tengas abiertos conforme es decir tú abres un archivo se abre en un buffer abres otro archivo en otro buffer abres otro archivo en otro buffer puedes desplazarte entre los buffers directamente con los tabuladores o también puedes desplazarte con un atajo de teclado yo tengo por ejemplo como atajo de teclado la líder sería el punto y coma y luego para desplazarme al primer buffer o buffer mejor dicho sería el punto y coma uno punto y coma dos para el segundo punto y coma tres para el tercero y así sucesivamente más cosas he reemplazado el fusifinder por telescope telescope en combinación con pop-up combinación con plenari todo eso lo tengo ahí todo funcionando tengo que decirte y tengo que confesarte eso está claro que no le he sacado toda la funcionalidad que tiene a esto estoy todavía como diríamos en pañales en auténticos pañales te lo puedo asegurar todavía estoy metiéndome con el tema de telescope porque me viene un poquito como te diría yo no le he sacado todavía el jugo posible porque tiene diferentes opciones tiene para símbolos para archivos para media files incluso tiene para la parte de depuración brutal pero todavía tiene mucho recorrido por lo menos en mi flujo de trabajo y luego por otro lado otro que he incorporado y que ya me has escuchado en alguna ocasión hablar es sobre uno que me permite aplicar el método de zettelkasten si no conoces el método de zettelkasten te recomiendo que escuches un episodio del podcast que ahora mismo no recuerdo cuál en el que te hablo sobre él en aquel episodio del podcast te hablé ya que lo había integrado con neobim pero lo había integrado con otro con otro complemento actualmente estoy utilizando un complemento que se llama mardanflow que te lo dejaré en las notas del podcast que se adapta perfectamente a cómo yo trabajo me permite moverme directamente entre los distintos vaya en mi árbol de directorios y entre los distintos enlaces de una manera muy sencilla y luego aparte de esto me permite pues básicamente realizar búsquedas también muy sencillo y conforme yo trabajo habitualmente con el árbol de directorios que yo tengo se ha adaptado fundamentalmente a mi forma de trabajar esto lo he combinado también con un complemento bueno en este caso los complementos son con unas plantillas que tengo preparadas una plantilla para podcast una plantilla para artículo una plantilla para a ver para los vídeos para todo esto tengo distintas plantillas distintas plantillas muy sencillas estas plantillas tienen una serie de espacios una serie de huecos que mediante el tabulador me permite desplazarme entre todos estos huecos y rellenarlos es más por ejemplo en el caso de la plantilla que tengo para los podcasts cuando introduzco el título introduzco el título en unos campos que hay en la parte superior del documento la parte superior tiene unas meta etiquetas bueno pues una de las meta etiquetas que tiene es el título pues ese título me lo rellena además de allí me lo rellena en el título 1 y en el título 2 es decir en el nivel 1 me pone ya el título y en el nivel 2 también y si lo modifico me lo modifica en los tres sitios o sea que eso es una gran ventaja y otra de las características otro de los complementos que también he ido añadiendo ha sido div view div view es un como te digo yo un complemento que te va a permitir trabajar con mucha comodidad para comparar archivos o para comparar distintas versiones del mismo archivo es decir moverte en distintas ramas este es fundamental sobre todo para el tema de trabajar con git para todo el tema de trabajar con gestión de control de versiones y otro otro más otro más otro más es hop hop es un complemento que te permite o te facilita te facilita mejor dicho el movimiento a lo largo de un texto es decir por ejemplo sabes que con atajos de teclado te puedes mover de forma relativamente rápida en una misma frase por ejemplo si en una frase tienes tres comas o cuatro comas puedes ir a la cuarta coma utilizando un atajos de teclado que sería 4f coma con 4f coma irías a la cuarta coma con hop lo que te permite o lo que te ofrece es la posibilidad de en lugar de hacer esto exactamente lo que vas a hacer es te va a poner unas letras por ejemplo a b c y d que representan la coma primera la coma segunda la b la coma tercera la c y la coma cuarta la d de forma que cuando tú pulsas f coma directamente él te muestra esas cuatro letras y ya pulsando la d te mueves a la cuarta bueno no es un cambio sustancial respecto a lo que hemos estado viendo hasta ahora respecto a utilizar 4f coma pero bueno son pequeñas mejoras otro interesante es comments comments es otro complemento que te bueno todo comments que te permite o te resalta los comentarios todo los comentarios en fin ese tipo de comentarios que ahora no me van a salir voy a quedar mal pues esto te lo resalta y te permite o te ayuda a buscarlo fácilmente también tengo instalado autosave que lo que permite es hacer el guardado automático inicialmente lo tenía hecho de una manera ahora lo he cambiado y ahora está funcionando perfecto y me he quitado de más de un sobresalto ahora me va a la maravilla y por supuesto neotherm neotherm que aunque bien neobim ya incorpora directamente el terminal en el propio editor con neotherm le da un punto más lo tienes en la parte inferior te permite moverte muy rápidamente entre el terminal y tu equipo etcétera etcétera y por último y para completar todo este elenco de opciones tengo el depurador DAP pero no voy a entrar en el depurador porque yo creo que se merece un episodio íntegro del podcast dentro de quizá unos meses cuando ya tenga desarrollados algunas de las aplicaciones que estoy haciendo con RAST para que veas un poco como lo tengo integrado yo y como lo estoy utilizando para que veas que bueno que tampoco es tan complejo aunque te tengo que decir que fácil no es fácil fácil no es depurar con neobim por ahora no me está resultando nada fácil pero tampoco es que le haya dedicado mucho tiempo todo hay que decirlo y poco más esto es lo que te quería contar bueno te quería contar más cosas ojo o sea quiero decir hasta ahora te he contado todo lo que tengo instalado ya he visto que complementos tengo una barbaridad ha pasado de ser una cosa liviana y sencilla a ser una cosa que ya tiene una entidad importante pero es un poco lo que venía a decirte en el principio del podcast es un poco lo que te venía a decir en cuanto a la comparación que he hecho con Linux he conseguido adaptar ese editor exactamente a mi flujo de trabajo he conseguido que el editor sea el mejor editor que he tenido hasta el momento con diferencia ¿por qué? porque le he dedicado muchas horas y esto es lo mismo que digo y lo digo habitualmente probablemente si a Visual Studio Code a PyCharp o Idea les dedicara el mismo tiempo que les he dedicado a Neobim a lo mejor estarían a su altura pero como no les he dedicado ese tiempo pues no es así pero sí que quiero resaltar una cosa y es que a pesar de esta gran ya diría esta ingente cantidad de complementos que le he instalado va ligero se mueve como una pluma es más carga al instante yo cuando en mi equipo personal digo en mi equipo profesional cargo Visual Studio Code no tarda no vaya tarda más tarda bastante más cuando cargo PyCharp en equipo personal aquí también tarda más o sea es mucho más ligero pero muchísimo más ligero te mueves con mucha más soltura es decir para mí y lo digo con la mano en el corazón es el mejor editor con el que he trabajado nunca jamás te lo digo sinceramente y bueno esta es mi experiencia esto es el tiempo que le he dedicado ya te digo que le he dedicado muchísimo tiempo con lo cual es normal que tenga esto probablemente igual te digo si todo este tiempo que he invertido en personalizar Linux personalizar NOM personalizar Swai personalizar BSPUW personalizar todos esos editores los hubiera dedicado a personalizar por ejemplo Windows a lo mejor estaría en otras circunstancias pero tengo mis dudas tengo mis serias dudas y tengo mis dudas por dos razones principales la primera es porque evidentemente Linux en este caso Manjaro en este caso básicamente NOM en este caso Ubuntu son mucho más ligeros muchísimo más ligeros que Windows eso por un lado y por otro lado el grado de personalización las posibilidades que tienes a la hora de personalizar Linux Linux Ubuntu Ubuntu NOM Manjaro frente a las posibilidades que tienes de personalizar Windows no hay color hay un salto digamos que generacional así que es así y esto es un poco lo que quería contarte ahora sí ahora ya te he contado no solamente todo lo que estoy utilizando no solamente la gran cantidad de complementos que estoy utilizando sino también mi propia experiencia personal te puedo decir y te garantizo que la diferencia es sustancial me quedo con NeoBeam de todas todas un año después creo que ha sido de los aciertos más grandes que he hecho en los últimos años sin lugar a dudas y poco más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero y sinceramente lo espero así que le saques partido a todo lo que te he contado en las notas del podcast dejar ahí un poco una relación de los complementos que estoy utilizando para que bueno para que les puedas sacar partido y poco más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de la fantástica de la maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con NeoBeam mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego